Bueno, esta es la casa que yo digo, este es matrimonio de Constantín y Elena. Son gente ya mayor, son de origen rumano, no están bien de salud, no tienen ningún tipo de recurso y necesitamos una vivienda porque esta casa está declarada para ruina. Estamos buscando una vivienda para poder ayudar a este matrimonio. Veis los balcones, tiene dos plantas y esto no es broma, veis como el edificio, se está literalmente viniendo, en cualquier momento puedo venirse abajo. Voy a hacer un barrido de imagen para que veáis un poco la situación. Aquí también la otra casa, la casa muy antigua, pero veis que no está en condiciones de habitabilidad y que esta familia necesita ayuda. Vamos a pasar al interior. Esto es lo que ellos utilizan como cocina. Aquí veis el techo, tiene agujeros, el techo de madera porque no está bien, se ha caído en alguna ocasión. Una pequeña cocinita, muy chiquita, no hay agua. Fundamental que sepan que no hay agua dentro. Tienen que traer agua a base de botellas para todo. Esta es la instalación muy pobre, muy pobre, muy pobre. La vivienda está muy limpia, pero no tienen recursos a subir las puertas como están. Voy a pasar dentro. Un pequeño pasillito, muy chiquitito. Este es el cuarto de baño. No reúne condiciones para nada. Tienen ahí una cubeta de agua. La verdad es que hay mucha humedad. El techo también es falso. Lo ha hecho él porque estaba todo roto. Estaba todo mal, en malas condiciones. A pesar de lo que parece, hay mucha limpieza. Pero las paredes no están en condiciones de... La casa no está en condiciones de habitabilidad. Sigamos por aquí. Vais a ver. Aquí, por ejemplo, en el pasillo. Esta es la puerta. En el pasillo. El pasillo tiene... Qué novedad. Aquí también. Esta es la habitación de almacenaje de alimentos que le vamos dando de la Unión Europea. Digo, de Banco de Alimentos. Aquí tiene lo mismo. El techo, en malas condiciones. Hecho por él nada más. Y no hay más que lo que hay. Muebles viejos cogidos de la calle. Y algo de fruta que traemos de banco para ellos. Una ventana. No hay más. En el Constantín. Está en el estado de la puerta. Esta casa no reúne condiciones. En absoluto. No reúne ninguna condiciones de habitabilidad. Aparte que la casa se está cayendo por fuera. Y necesitamos una vivienda para esta familia. Ellos no pueden pagar nada. No tienen recursos económicos. No cobran ayudas. No tienen pensión. Han agotado todos los sistemas posibles de ayuda. Y en la actualidad, pues la situación suya no es buena. Él ha utilizado una bolsa para el orín. Y ella ha sido operada recientemente en el Hospital de Piedras en la Vesícula. Y está recién operada. No reciben ningún tipo de pensión. Y en su país de origen tampoco tienen nada de nada. Esa es la realidad. Que veáis la situación. Y necesitan urgentemente una ayuda para poder salir de esta casa. Ayuda de una vivienda, aunque sea pequeñita, chiquita. Voy a pasar, con permiso. Aquí tenemos la única habitación que tienen útil. Veis, el techo está, ya se cayó en alguna ocasión. Esto se está reparado por ellos. Con placas de, placas de yeso o lo que sea. Y esta es la única parte de la casa habitable. No hay nada. Absolutamente nada. Aquí tenéis a Constantín. Ella es Elena. Y son muy buena gente. La verdad son muy buenas personas. Gente que se puede uno confiar en ellos. Porque la verdad es que son muy buena gente. Y la verdad es que las circunstancias que tienen no son en absoluto nada buenas. Hago un llamado porque necesitamos una casa para ellos. Una casa pequeñita, humilde, sencilla, pero que tenga mínimo agua y luz. Os hago un llamado para eso. Agua y luz. Fundamental. Y no pueden pagar ningún tipo de alquiler. No tienen ningún tipo de recurso. Están en la masa absoluta de las pobrezas. Esa es la realidad. No vamos a engañar para nada. Os hago un llamado para que ayudéis. Si es posible. Aunque sea una casita, humilde, muy humilde. Pero fundamental. Agua y luz. Y que tenga ciertas condiciones. Yo sé que es muy difícil. Es muy difícil. Porque ellos no tienen ayuda económica. Pero la verdad es que no es de recibo vivir así en estas condiciones. Sabemos que la situación del país es mala. Sabemos que hay mucha falta de recursos. Pero necesitamos ayuda y urgente para resolver esta cuestión con estas personas. Y si podéis ayudar económicamente, también. Vamos a abrir una cuenta para ello. Una cuenta solidaria. Totalmente llamada demostrable. Demostrable. Vamos a dar una cuenta solidaria para poder ayudarlos. Os hago un llamado. El nombre de Constantín. Y el nombre de Elena. Bien. Pues... Estos son los restos de la vivienda. Bueno, los restos. Lo que es la vivienda. ¿De acuerdo? Venga. Pues muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!